la grabación. Muy, ya estamos en el aire, muy buenas tardes, según donde estén, y muy buenos días también, en algunos lugares de Latinoamérica. Estamos con otra charla de TGR en estos 11 años, este mes de mayo, que estamos cumpliendo añitos, y que estamos con una serie de charlas muy especiales relacionadas con agentes de cambio, innovación social, etcétera, sobre todo TGR, y hoy día una charla muy especial de un proyecto que conocí por ahí en septiembre, en un encuentro que tuvimos de innovación social en Medellín, a través de Angie, y hoy día están Liliana acá, de Fundación Keralti, y nos van a, el nombre de la charla es muy sugerente, Tejer Comunidades para Mejorar el Bienestar, el caso del pueblo Yahuayú, en la Alta Guajira. A mí un proyecto que me encantó y maravilloso, porque las dejo a ustedes, ¿vale? De Fundación Keralti, que se presente, que nos cuente, y que la gente se enamore de este proyecto como me enamoré yo en su momento, ¿vale? Muchas gracias Liliana, muchas gracias Andy, ¿vale? Vale, Cristian, pues muchas gracias, bienvenidos a todos, estoy muy contenta y muy emocionada de verlos conectados. Me presento un poco para los que no, los que vamos llegando apenas, yo soy Liliana Vargas, soy profesional en negocios internacionales, me especialicé en responsabilidad social, un poco porque mis primeras experiencias estuvieron muy enfocadas en contacto, en temas de impacto ambiental, pero también en temáticas sociales, entonces pues allí empieza todo este amor por el trabajo social y con la comunidad. El estar en temas de responsabilidad social me lleva a estar en contacto con los proyectos de la Fundación Keralti y con este proyecto de la Guajira en especial, aún estando desde el área de responsabilidad, empecé a involucrarme con el tema y hace ya varios veces vengo trabajando de lleno en la coordinación de este proyecto de la Guajira, que me enamora todos los días y que con el equipo buscamos que las estrategias y las iniciativas sean muy sostenibles, ¿no? Las que aplicamos en el territorio y el vínculo con la comunidad también sea muy sostenible. Entonces, contándoles ya un poquito más de mí y para iniciar con esta charla, quisiera comenzar con un ejercicio, si me lo permiten, entonces de pronto ponemos aquí esta musiquita y entonces en este ejercicio los voy a invitar a que cerremos los ojos, ¿no? De pronto si apagamos las cámaras y esto nos permite concentrarnos un poquito más, cerremos los ojos y pensemos en algún lugar rural de nuestro país o de algún país que hayamos visitado en algún momento, que nos haya llamado la atención y que nos haya inspirado a pensar en este momento, ¿vale? Una vez estamos en este territorio rural o en ese espacio rural en el que estamos pensando, veamos cómo es ese lugar. Recordemos sus paisajes, pero recordemos también el clima. Seguramente algunos escogieron un territorio rural cálido, algunos otros pensaron o están pensando en un clima más húmedo o de pronto algunos en otros países se fueron a una ruralidad un poquito más fría. Entonces vamos a pensar en sus paisajes, en qué estamos viendo en este momento, en qué fue lo que nos impactó, cuáles bellezas vimos también en sus paisajes y en este clima, ¿no? Una vez estemos allí, ubicados en ese territorio rodeado de esa ruralidad, vamos a pensar en cómo son las personas que vimos allí en esa comunidad, con quién nos encontramos, cómo eran, qué aspecto tenían, qué atuendos o qué vestimentas tenían, pero también pensar y recordar si nos hablaron en nuestro mismo idioma o si nos hablaron en otra lengua. Pensar un poquito más en cuál fue esta interacción que tuvimos de pronto con la comunidad o de pronto también pasamos muy rápido por este espacio rural que nos estamos imaginando y no pudimos tener la oportunidad de tener ese contacto. Y estando allí, pensemos en si nos dio la experiencia de poder identificar o percibir cómo era la salud de las personas que encontramos allí. De pronto recordar si pudimos notar qué tan saludables estaban, cómo veíamos su entorno y todo este tema de bienestar que pueden llegar a tener las personas en todo el mundo. Revisemos si en algún momento de ese espacio que tuvimos de interacción en este espacio rural en el que estamos pensando, supimos si las comunidades que estaban allí tenían acceso a salud, ¿no? Y finalmente, busquemos en esta interacción que de pronto pudimos tener con la comunidad ¿qué caracterizaba a las personas que hacían parte de esa comunidad? ¿Cómo lucían? ¿Su bienestar? ¿Qué les llamó la atención a ustedes para que en este momento en que les estoy pidiendo que piensen en un lugar rural, ustedes hayan decidido por pensar en este lugar? ¿Qué recuerdos tienen? ¿Qué características los llevaron a ustedes a pensar en esta comunidad? Y bueno, pues ahora un poquito en este contexto de la charla que vamos a tener el día de hoy los invito a abrir nuevamente los ojos. Algunos van a querer quedarse en estos territorios rurales en los que estamos pensando pero los invito a que volvamos y nos conectemos con esta experiencia del pueblo huayú que vengo a contarles cada uno hace tiempo, es un momento y Cristian yo te iba de pronto a preguntar si o si alguien puede abrir el micrófono o si tú lo tienes ahí bloqueado, bueno no sé, si alguien por temas de tiempo creería yo que una persona de pronto que nos pueda compartir de qué país es, en qué espacio rural pensó, de qué país lo pensó y que de pronto nos cuente de las preguntas que yo les iba haciendo, cuál fue la que les llamó la atención y nos quiere contar aquí que se iba respondiendo. Entonces, no sé si alguien ya esté listo o si sigan muy tímidos para que nos puedan compartir en qué espacio rural pensaron, en qué territorio rural pensaron. Si quieres, ¿puedo compartir yo? Claro Rosa, adelante. Bueno, yo soy de Chile y pensé en un lugar, en una comunidad mapuche que está cerca de Valdivia que se llama Tralcao, es un espacio, un territorio pequeñito que está rodeado de ríos y de humedales que han sido un poco contaminados con una gran celulosa que se instaló ahí y es una comunidad que no tiene fácil acceso a la salud, no ha habido un desarrollo de caminos como para que ellos puedan salir fácilmente y entonces pensé, una vez que fui, yo voy mucho para allá a compartir con una familia del lugar y fui a una misa y en esa misa me impactó mucho las mujeres, los cuerpos, las artritis, las formas de caminar, las rodillas que a pesar de haber vivido toda la vida en el campo, igual había un impacto grande ahí y el acceso que tenían a la salud era el acceso que todos tenemos sin considerar las condiciones particulares que ellas mostraban. Además es una comunidad muy pobre, muy empobrecida. Claro. Bueno Rosa, pues muchas gracias por esta experiencia que nos cuentas. Claro, las dificultades para llegar a este tipo de comunidades pues siempre están y eso se ve muy reflejado en la salud de las personas, ¿no? Que es un poco también lo que, la experiencia que les vamos a contar el día de hoy que va muy enfocada hacia el bienestar de las comunidades, ¿no? Entonces, de pronto, de repente ahí te puede dar una visión o líneas de cómo podrías empezar a hacer pues algún acercamiento con las comunidades, ¿no? Sí. Liliana, también Leidy quería comentar. Dale, damos un comentario más, dale. Hola, gracias. Yo pensé en un lugar que se llama, es un corregimiento rural en la ciudad de Ibagué, en Colombia, en el departamento del Tolima. Este corregimiento se llama Toche, allí está el volcán Machín y es una comunidad que aún perteneciendo a la ciudad de Ibagué, su vía de acceso principal es por otra ciudad, por Cajamarca. Este corregimiento está más o menos a dos horas y media de la ciudad de Ibagué, pero pertenece a Ibagué, y allí sucedió que en una experiencia en donde yo estaba acompañando a unos estudiantes a desarrollar un proyecto del programa Paz y Región en el que trabajo en la Universidad de Ibagué, una señora de la tienda me contó que había muerto un anciano, un buen señor, no era tan anciano, porque tenía una enfermedad en el estómago, nunca se supo que tenía, algunos decían que era virosis, otros decían que de pronto era apendicitis, bueno, finalmente, nunca le llegó ayuda a esta persona y cuando ya se dieron cuenta que había una emergencia de salud, intentaron llevarlo al hospital, la ambulancia nunca llegó y el señor murió. Bueno, entonces, este es uno de los ejemplos de las condiciones de algunos, bueno, la mayoría de las ruralidades de Colombia, en la que la asistencia inmediata es precaria, es casi nula. Es un ejemplo, he vivido otros ejemplos, conozco la comunidad de indígena Nasa de Planadas, de Planadas también en el sur del Tolima, que es en donde se inició el conflicto armado de Colombia, pero pues que ahora son zonas de paz y de construcción de proyectos, yo he tenido la oportunidad de estar allí. A tres horas también del casco urbano de Planadas, es la misma situación, es tan lejos que cuando hay una emergencia de salud, casi nunca alcanzan a llegar a un hospital de tercer nivel y menos a un hospital de primer nivel, como pudiera estar en la capital del Tolima, que es Ibagué o Bogotá. Entonces, estas circunstancias se repiten y yo creo que las razones por las cuales se repiten es por la ausencia del Estado. Básicamente, las vías de acceso también, aunque hay carreteras, son carreteras que están en condiciones que no permiten llegar fácilmente, una ambulancia quizás sean o muy empinadas o no tienen pavimento o sencillamente la comunicación. Por ejemplo, hubo una comunidad indígena a Moyala, Virginia, que es en Chaparral, también en el sur del Tolima, allí no hay señal de teléfono. Entonces, mientras se pide, mientras se llega a un lugar en donde se puede llamar a pedir una ambulancia, ya la persona desafortunadamente muere. Eso es lo que yo pensé. Sí, súper, súper, Ladi. Muchas gracias por esto que nos cuentas. Y bueno, estas comunidades... Lady. Ah, ok, aquí. Listo. Lady, estas comunidades que nos cuentan, además nos dices que a dos, dos horas y media, como de una ciudad principal, ¿no? Aquí, a lo largo de la charla, vamos a hablar bastantes cosas, vamos a, de pronto, dar muchas de las estrategias que estamos teniendo con esta comunidad en especial, que además está mucho más retirada. Entonces, con esta intervención de Lady, pues bueno, y ya con este ejercicio, les voy a mostrar un poco, les voy a mostrar un poquito el lugar en el que yo pensé, ¿vale? Entonces, aquí yo me fui a la parte más norte de nuestro país, como ven aquí a la izquierda, en el departamento de La Guajira, y si hacemos zoom, aquí en esta parte chiquitica, en Nazaret, es la comunidad en la que yo pensé, bien, bien, bien al extremo de nuestro país. Aquí encontramos, en el departamento de La Guajira, un pueblo indígena con una historia increíble, con un tema de resiliencia también sorprendente, pero sobre todo con tradiciones ancestrales que nos han llevado a nosotros a sorprendernos, pero dos, también a querer fortalecer toda esta tradición ancestral que se ve en la comunidad, ¿no? Cuando estaba pensando también en el ejercicio, recordé sus paisajes, ¿no? Recordé todos esos amaneceres y atardeceres que he tenido la fortuna de poder presenciar. Pensé también en ese contraste de paisajes y de colores que podemos encontrar en estas diferentes épocas del año, ¿no? Normalmente en el territorio que es muy cálido, no llueve mucho, pero hay algunos momentos hacia el final del año en que sí llueve y pues bueno, el paisaje cambia totalmente y es mucho más verde. Entonces, pensé en todo esto también, pero además con esto de los cambios de clima que les estoy contando, pensé también en sus frutos, en las huertas que hemos encontrado con el equipo en las casas de las familias que hemos tenido la oportunidad de visitar, Y cómo a pesar de las condiciones climáticas encontramos buenos frutos y encontramos pues esta diversidad, ¿no? Pero también pensé en muchas de las plantas que hemos podido identificar y que en algún momento son medicinales, se convierten en medicinales y sirven para el bienestar también de la comunidad. Entonces, esto es algo que también nos ha parecido súper interesante conocer de toda esta variedad de plantas y pues bueno, en todo eso pensé mientras les estaba hablando. Además, pensé en esos caminos que nos, la forma en la que llegamos a la comunidad es caminando, ¿no? Entonces, pues pasamos gran parte y muchas horas del día cuando estamos en territorio caminando por estos senderos, senderos en los que además a veces hasta los animales de las familias nos acompañan y senderos que nos llevan a estas comunidades con las que trabajamos, a estas personas con las que además ya hemos generado un vínculo, ¿no? Aquí tenemos una parte pequeña pero son experiencias y anécdotas que además tenemos con la señora Yolanda, con Rita que está ahí al lado de Angie, con nuestros doctores cuando vamos también en brigada, con nuestras enfermeras y con niños que además antes estaban chiquiticos y ya ahorita vemos que se nos han crecido un montón porque el trabajo ha sido de varios años. una comunidad y un territorio maravilloso, claramente muy desafiante y presenta unas condiciones que afectan el bienestar y la salud de la comunidad como lo estamos viendo acá, ¿no? Indicadores de necesidades básicas insatisfechas, escasez de agua en el territorio, inseguridad alimentaria, consecuencia también pues de la escasez del agua, territorialidad dispersa, vías de transporte, muy limitadas que era lo que de pronto Leidy nos decía en el comentario del ejercicio. Aquí una anécdota es, ¿se imaginaron la puntita que les mostré de Nazaret, ¿no? De donde llegamos en avión, la opción más cerca al territorio, de allí a Nazaret en buen tiempo y en buen clima por trocha porque pues no hay vías, nos demoramos aproximadamente ocho horas con buen clima, ¿no? Esto de mucho polvo y mucho pache, pero con suerte cuando tenemos de pronto climas un poquito más húmedos, de mucha lluvia, nos hemos tardado hasta 20 horas en llegar a la comunidad, ¿no? Son muchas las vueltas que se tienen que dar para llegar a Nazaret, ¿no? Entonces, pues aquí para que dimensionemos las vías de transporte limitadas y también, como nos decía Rosa y como nos decía Leidy, un limitado acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, esto nos lleva a grandes retos y con todo este contexto y vivencias que tenemos hemos reafirmado ese propósito que tenemos desde la fundación y desde el proyecto en devolver el sentido comunitario del cuidado de la salud, ¿no? Y por eso nos hemos basado en el modelo del grupo Querantía de Salud, ¿no? En donde hablamos de tres lineamientos, una parte social, un tema comunitario y por supuesto pues todo este componente del sector clínico. en la parte social hablamos de instituciones o grupos formales en la parte comunitaria, entonces los no formales como juntas de acción comunal, como las mismas comunidades que podemos encontrar, agrupaciones y pues en el sector clínico pues bueno, todo este componente técnico en temas sanitarios. ¿Qué queremos lograr en este modelo de tres líneas que se presenta del grupo Querantía? Con la parte social recuperar esa confianza de la comunidad en las instituciones y la capacidad que tienen estas mismas para cuidarnos, ¿no? Como comunidad. Desde la parte comunitaria sensibilizar mucho que desde el trabajo propio puedo aportar también al mejoramiento de mi bienestar, al de mi familia, pero también al de mis vecinos y al de mi comunidad. y desde el sector clínico pues también reequilibrar esas cargas y responsabilidades que tiene el sector sanitario, ¿no? Entonces, esto aterrizado a lo que ya nos hemos encontrado también en la Guajira y el conocimiento que tenemos de la comunidad como tal, nos lleva a desarrollar tres componentes de nuestro modelo de intervención en la comunidad. ¿Listo? Estos tres modelos, uno es el desarrollo comunitario, dos, el fortalecimiento institucional y tres, toda la parte médico-asistencial. Desde el fortalecimiento institucional, que es bastante interesante, allí lo que buscamos es fortalecer no solamente las instituciones que bien ya es difícil que hagan presencia en el territorio tan lejano, se articulen, ¿no? Buscar cuáles son esos puntos, esas convergencias que los unen y que podemos unir esfuerzos entonces en poder aportar mucho más al territorio, ¿no? Desde la parte médico-asistencial, bueno, ahí tenemos dos, digamos que como dos objetivos o dos líneas importantes, ¿no? La primera, fortalecer al hospital como institución, con los procesos, entendiendo cuáles son las necesidades del hospital, cuál es la proyección que tienen institucionalmente, pero además siendo muy conscientes de las capacidades que también tiene la institución para poder generar ese desarrollo y ese fortalecimiento, ¿listo? Y cómo desde la fundación podemos aportarles a ese fortalecimiento. Pero también, entendiendo la realidad del territorio, complementamos esta oferta de servicios de salud con brigadas de salud, ¿no? Hacemos brigada de salud médico-quirúrgica que lleva servicios a la comunidad que normalmente no están acostumbrados a tener, ¿no? El hospital es de primer nivel y pues tiene servicios muy básicos, nosotros llevamos especialidades, pero además un diferenciador es que programamos también procedimientos quirúrgicos que definitivamente el hospital de allá no tiene, ¿no? Por el nivel en el que está. Y eso hace la diferencia en esos espacios de brigada que hacemos también anualmente, ¿no? Mejora mucho la calidad de vida en temas de salud en la comunidad, una comunidad que además no está acostumbrada a salir, a bajar de Nazaret, ¿no? No está acostumbrada a salir de su territorio, entonces para ellos de pronto decir que tienen que ir a Uribia o que tienen que ir a Río Hacha, que es lo más cercano en donde podemos encontrar una intervención quirúrgica, pues es un reto gigante, ¿no? Entonces allí hacemos también como el diferenciador. Y finalmente uno, el componente más retador para el equipo es todo el tema del desarrollo comunitario en donde lo que buscamos es promover esa red de cuidado comunitaria, es lograr que entre ellos busquen el bienestar de las otras personas y eso lo queremos hacer impulsando también unos gestores del bienestar. Estos gestores del bienestar son 24 líderes de las dos comunidades, 12 de una comunidad y 12 de otra. Una comunidad se llama Culesia Mana y otra Yori Harón. Estos 24 gestores se están formando en temas técnicos desde la parte sanitaria, pero entendimos también con el equipo que teníamos que proporre una formación social, ¿no? Una formación en donde puedan ellos mismos construir comunidad y ayudar a construir comunidad, acercar mucho a las familias, pero también a desarrollar esas habilidades blandas que tenemos para que ellos, esto es un territorio en donde la mayoría son muy tímidos, entonces para que ellos tengan esas capacidades de todo esto en lo que se están formando, poderlo proyectar, poderlo socializar y compartir y pues fortalecer con toda la comunidad, ¿no? Entonces este es nuestro modelo con los tres componentes de intervención y digamos que allí lo que buscamos es fortalecer la confianza, la capacidad y los conocimientos de la comunidad para que sean ellos mismos los responsables de su cuidado y de su bienestar, ¿listo? Esto lo hemos hecho a través de infinitas tecnologías, ¿no? Algo que hemos aprendido del trabajo con la comunidad es que necesitan todo el tiempo estar cambiando de estrategias, de diferentes estrategias de aprendizaje, ¿no? Y algo que COVID además nos ha hecho tener maestría al equipo en este tema es a reinventarnos, ¿no? Todo el tiempo estamos inventando bueno, qué metodología diferente vamos a aplicar para que trabajemos en equipo, ¿listo? Entonces, pues nada, ha sido súper interesante para el equipo también estar pensando todo el tiempo en esto, así que pues COVID no nos cogió tan desprevenidos, sin embargo, ha sido un reto gigante. Y bueno, esto para contarles un poquito esas metodologías de aprendizaje que hemos implementado con nuestra comunidad, aquí voy a mencionar aquí voy a mencionar 13 formales, pero pues nada, independiente, pues dependiendo de la situación en la que nos encontremos, pues nos vamos reinventando, logrando generar esa conexión realmente de la comunidad con lo que nosotros queremos ir a construir con ellos, ¿no? Entonces, tenemos lluvias de ideas, el tendedero social, cartografías, diálogos de saberes, temas de fútbol que nos conecta a todos, ejercicios de visualización, improvisación musical que nos gusta también a todos, y algo muy chévere que también les voy a contar ahorita más tarde, es ya nada más, ¿no? que es una metodología que además nace de ellos y que aprovechamos para poder tener pues estos temas de aprendizaje en salud también y de construcción de comunidad. Entonces, les comparto anécdotas y aprendizajes de algunas de estas metodologías que hemos implementado, tenemos el enredómetro que lo utilizamos en una sesión de red y ahí lo que hicimos fue conectar la misión de todas las instituciones que hacen presencia en el territorio con la misión también y el propósito de la comunidad. Y el resultado fue entonces este que estamos viendo ahí, la conexión entre cada uno de las instituciones que estaban en el territorio y cómo impactaban, cómo se impactaban y se correlacionaban entre sí, ¿no? Y eso pues fue muy interesante para la comunidad. Tenemos también el tendedero social, con este tendedero social fue además una de las primeras metodologías que implementamos. Aquí hablamos de las plantas medicinales, empezamos a conocer qué plantas medicinales habían y para qué servían también y cómo las utilizaban, ¿no? ¿Cuál era su uso para que pudiera ser como efectivo el tratamiento que brindaba esa planta medicinal, ¿no? Hablamos también de las posibilidades y de las dificultades que era trabajar en equipo. Fue uno también como de los primeros temas que empezamos a trabajar con ellos y pues fue muy interesante ver también la satisfacción que ellos mostraban al sentirse involucrados y participando de una actividad como esta, ¿no? Entonces, pues nada, nosotros felices, aquí tenemos también participación de la comunidad. Luego vamos, por ejemplo, con un tema de lluvia ideas. Este ejercicio fue muy interesante porque aquí pudimos como comunidad saber cuáles eran las dolencias o las problemáticas que estábamos teniendo como comunidad, pero un segundo ejercicio ahí mismo nos permitió saber que ellos fueran sacando la solución a esa posible situación o conflicto o dolencia que estaban manifestando inicialmente. Entonces, pues fue muy interesante ver para ellos incluso que podían aportar como comunidad y con comportamientos propios al beneficio y solución de esta problemática que ellos estaban viendo y estaban mostrándonos, ¿no? Entonces aquí, pues la participación de toda la comunidad hicimos también por ejemplo, aquí con temas de improvisación musical y diálogos de saberes hicimos que exploraran otros roles, que asumieran otros retos, ¿no? Están como sacarlos de su zona de confort, son muy tímidos, entonces como que no les gusta participar un montón en estos espacios, entonces logramos que hicieran cosas diferentes y que se involucraran con las mismas actividades que nosotros también estábamos haciendo, ¿no? Que pudieran, algo chévere de la implementación de esta metodología es empezar a ver cómo ellos se iban postulando, bueno, dale, yo quiero estar ahí, ¿no? Porque están muy acostumbrados de pronto a que es la autoridad del territorio también como la que habla todo el tiempo y pues de pronto o las personas que van a ir a dar capacitación pero entonces aquí empezaron a decir, bueno, listo, yo entro y participo, yo, ¿qué tengo que hacer? Y pues bueno, eso es, eso es, pues bastante satisfactorio para el equipo. Aquí, con esta misma improvisación y temas musicales, logramos ver cómo se conectaron todas las generaciones, ¿no? Jóvenes, ayudando por ejemplo a Doña Rosa, que es la señora que está aquí, de blanco y negro a la derecha, cómo la ayudaron a pasar por esta red que habíamos creado sin que se soltaran los unos con otros y cómo lograron entonces alzarla, indicarle por dónde pasar para un tema de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eso, pues, también los hizo reconocer a ellos como comunidad ese trabajo en equipo y esa construcción de comunidad. y aquí, esta es una de mis favoritas, la tengo catalogada como diálogo de saberes, un poco contándoles que de estos tenemos en cualquier espacio. Podemos en una enramada, que es en donde ellos se reúnen, podemos en la cancha de fútbol que tienen entre las dos comunidades, pero también en una cocina que es como lo estamos viendo en esta foto ahí con doña Chela, su esposo y su hijo mayor, ¿no? En donde estamos hablando y ella me está contando ahí justamente como de un sueño que tuvo porque tiene muchos sueños y se guía mucho por eso, por las recomendaciones que en los sueños se les habla. Entonces, ahí doña Chela me está contando pues como toda esta experiencia y estoy aprendiendo un montón, también tenemos cartografías, ¿no? Con esta cartografía fue un trabajo interesante aquí y la comunidad identificó sus dolencias, pero también esas emociones que podían llegar a sentir, ¿no? Se habló también de esas redes de apoyo y cómo las redes de apoyo entonces contribuyen al mejoramiento o al manejo de esas emociones o dolencias. Llegamos al fútbol, con el fútbol fue muy interesante, logramos conectar a seis comunidades, pero también logramos que empezaran a conocer sobre activos de salud, que empezaran a saber que eran un activo de salud, que les generaba bienestar y a reconocerlos, ¿no? Porque un activo se vuelve activo de salud cuando lo reconoces como comunidad y sabes que eso contribuye a tu bienestar y a tu salud. entonces allí hicimos que se familiarizaran con el conocimiento, con el concepto. Y finalmente en las metodologías ya nada más lo que les contaba, aquí lo propone la comunidad y nosotros lo optimizamos o lo optimizamos muy contentos en donde se reúne toda la comunidad con un solo propósito y ellos aquí están, es un espacio en donde se cocina la comida tradicional de ellos también, aquí es chivo. Entonces es un espacio en la que en una enramada que es la que ven que está aquí. Les estamos dando una enfermera Bayu en Bayu Naiki que es la lengua de ellos, les está explicando cómo son unas buenas prácticas para el momento de cocinar los alimentos. Entonces allí es un momento de aprendizaje también en el que además no lo están sintiendo como tal sino que se está construyendo el conocimiento. No somos nosotros los que estamos llegando a decirles se hace de esta manera. Es un trabajo conjunto y eso es bien interesante también para el proyecto y nos ha generado conexión con la comunidad. Y finalmente ya para ir cerrando y dar espacio, vamos bien de tiempo, dar espacio a la sesión de charla o de preguntas, les queremos comentar también con equipo algunos de los logros que hemos tenido más relevantes de todo este proceso de intervención que hemos tenido con la comunidad. Está toda la estrategia de gobernanza local en salud que trabajamos transversalmente con la comunidad, no tenemos formación y espacios de conocimiento y de transferencia de conocimiento con los gestores de bienestar sino también con toda la comunidad y cómo se empiezan a conectar todos los saberes. Entonces, eso es lo que trabajamos con esta estrategia de gobernanza local en construcción de comunidad, de redes, de tejido social. La escuela de formación Akumaja Akuaipa Jupura Aná perdonarán Miwayunaiki en español es construyendo bienestar para estar saludable que es esta formación específica que estamos hablando con los gestores de bienestar en temas técnicos sanitarios y en temas sociales y de habilidades blandas. Pero también la caracterización de 65 familias que en personas nos lleva a reconocer 400 personas con las que tenemos el perfil en temas de salud de qué es lo que les está doliendo realmente de cuáles son sus enfermedades para con esta información poder seguir implementando estrategias que finalmente ataquen estas enfermedades y esas dolencias y complicaciones en salud que está teniendo la comunidad. El acompañamiento al hospital de Nazaret claramente en los procesos también de fortalecimiento y estructuración de sus procesos de sus metodologías conociendo también el alcance y las capacidades que ellos como institución pueden tener. Toda la promoción del trabajo articulado en instituciones que son educativas ambientales y culturales ahí tenemos el internado de Nazaret que es toda la parte educativa temas culturales está la casa cultural en temas ambientales está parques está también el ICBF entonces con esa promoción del trabajo conjunto entre las instituciones pues bueno logramos un mejor impacto para la comunidad como tal aun cuando la fundación se retire del territorio y pues ya la comunidad como tal quede con las herramientas y el desarrollo de capacidades suficientes para que sea sostenible todo ese tema de salud que hemos venido a trabajar las brigadas pero con un enfoque de prescripción en activos de salud un poco fortaleciendo lo que les hablaba al principio de los conocimientos ancestrales de estas plantas medicinales que hemos identificado en la comunidad y que les sirve un montón a ellos para pues el tema de generar bienestar entonces un poco las brigadas ahora van a estar orientadas en que lo que recetemos en lo que podamos decir sea con los recursos que tiene la comunidad y que cada vez utilicen menos toda esta medicina occidental estos conceptos occidentales ¿no? porque ya hemos visto que son bastantes casos pues también por la lejanía del territorio y finalmente pues talleres con temáticas de saneamiento básico cocina saludable temas de nutrición balanceada y aquí es supremamente importante contarles que en este de nutrición balanceada hemos tenido además el contexto de conocer qué encontramos en el territorio que pueda ser una nutrición balanceada ¿no? y no la típica que de pronto le pueden decir a una ciudad grande en cómo tú manejas tu nutrición cuando de pronto en la guajira o en el territorio no vas a poder encontrar los mismos alimentos entonces estos talleres que hablamos aquí de temáticas pues bueno ha sido todo en construcción con la comunidad de mucho conocimiento con la comunidad y de bastante esfuerzo y para cerrar y dar inicio a nuestro espacio de preguntas pues bueno nada aquí como equipo que interviene en la guajira pues estamos convencidos que fortaleciendo esas capacidades y el tejido social del territorio en donde además estamos involucrando todas las instituciones y los actores que están en el territorio es posible que se pueda mejorar la salud del pueblo guayú de una manera sostenible integral pero además de una forma respetuosa entonces con esto termino pues este espacio Cristian te doy la palabra creo que bien de tiempo si estamos súper bien oye agradecerte además muy ilustrativa la presentación el tema y y la historia ¿vale? que emociona que nos conecta mira para abrir las preguntas después ya vamos las personas que quieran ir haciendo reflexión y preguntas directamente pero tengo algunas preguntas que nos dejaron previamente pero aquí por ejemplo Ingrid nos deja una que se conecta con una que está en estas previas y dice lo siguiente lo deja en el chat dice soy Ingrid Ballestero de Cerrejo ¿vale? la Guajira pregunta Liliana ¿desde cuándo están desde cuándo están trabajando en Nazaret? ¿cuál fue el motivo para seleccionar específicamente esa zona? ¿vale? se repite por ahí con alguna pregunta Sí, se repite con una que ya habíamos visto bueno pues estamos trabajando en Nazaret desde el 2012 con brigadas de salud y en el 2018 ya se nos permite también la entrada del territorio porque pues las comunidades no son tampoco tan fáciles de entrar en el 2018 ingresamos ya a trabajar también con las comunidades específicamente pero desde el 2012 con brigadas de salud y en conjunto con pues en articulación con el hospital de Nazaret decidimos estas dos comunidades que les mencioné primero hicimos un ejercicio en donde nuestro agente de campo visitó al menos 10 comunidades cercanas a Nazaret habló con las autoridades les presentó el proyecto esto es un proyecto en el que no buscamos llegar y darles las cosas a la comunidad sino construir con la comunidad entonces esto es algo de gana gana en donde yo les traigo esto pero ustedes también están involucrados en el proyecto entonces no todas las comunidades tuvieron como esa misma recepción y ese mismo entusiasmo pues por parte de la autoridad que es la persona con la que primero se habla de cada comunidad de participar en el proyecto ¿no? entonces es por esto que seleccionamos estas dos que fueron las que manifestaron también como ese entusiasmo de bueno listo dale queremos trabajar conjuntamente perfecto no sé hay gente que quiere ya tomar el micro lo empezamos a dejar abierto Liliana vale sé que por ahí también está Angie vale sí Angie también está por aquí no la veo aquí mismo en la ventana que me sale de las de las imágenes pero ella también está por ahí si quieres quitar la ventanita la el compartir así ya vamos viendo las caras de las personas ah ok no espero a ver stop sure ok eso ahí sí ok si quiero tomar el micro bienvenido y bienvenida sea vale aquí nos autogestionamos bueno quisiera participar me escucha para hacer cifras sí claro ok ok bueno mira este me parece excelente el abordaje que hacen en la comunidad con mucho respeto partiendo respetando su propia cultura ¿no? su creencia este creo que es un tema fundamental para poder apoyar a cualquier comunidad creo que es un tema ese y conocer su cultura y realmente respetarla y no tratar de imponerle la nuestra ¿no? conozco un poco yo soy de Venezuela y conozco un poco a la comunidad no la conozco en el sitio digamos no he ido pero aquí en Venezuela hay mucho contacto recordemos que la guajira está conformada entre Venezuela y Colombia pero acá hay como una mala percepción de los de los indígenas de los hermanos guayú y es porque bueno en la parte en el Zulia el estado Zulia y hacia el estado Lara que es el estado donde estoy más cercano se han venido desplazando mucho guayú y tiene que ver un poco por el problema fronterizo el problema que hay con bueno con los desplazados el narcotráfico el tráfico de de gasolina o sea hay una serie de elementos que entran en juego que al final ellos buscan hacia otras hacia migrar hacia otras partes y entonces cuando llegan acá a nuestro pueblo ellos comienzan a estar en las avenidas a pedir dinero con los niños en los brazos y hay mucha gente que lo ve lo ve mal incluso son devueltos hacen operativos para devolverlos a su zona vuelven etcétera y ya últimamente han estado viniendo por ejemplo acá en el estado portuguesa donde estoy a trabajar como vigilantes hay empresas que los contratan como vigilantes entonces bueno ya se conoce como que el término de los guajiritos vigilantes y algunos le dicen guajiritos policía etcétera pero ¿a dónde voy con todo esto? es que ¿qué han hecho ustedes desde la fundación para también aterrizar todos esos proyectos que me parecen bien importantes además como lo están tejiendo los enredos para que aterrice en un digamos un proceso productivo económico que le dé autonomía a esos pueblos y que no tengan que migrar hacia otras partes y más bien que nosotros podamos ir en zona de turismo de conocer esas zonas pero no de invasión a sus territorios entonces mi pregunta concreta es esa o sea ¿cómo hay algún proyecto que se esté trabajando en cuanto a la parte productiva económica que le dé autonomía valga la redundancia económica financiera a esos pueblos? Bueno Franklin pues muy valioso lo que nos estás contando y tu pregunta va es algo que nosotros también como equipo nos hemos planteado es algo que también hemos identificado y estamos una primera parte en la que estamos enfocados es en manejar todo este tema de tejer comunidad para mejorar el bienestar y la salud de la población pero además cuando ya empecemos a ver muchos más resultados y temas más fuertes en este fortalecimiento de salud hemos visto también posibilidades lo que pasa es que pues el tema tecnológico también nos dificulta ahí un poco la promoción de los temas hemos visto la posibilidad en en las mochilas o en en las hamacas en los chinchorros todo este tema tejido y manual y artesanal que pueden hacer las mujeres del territorio pues que los hombres también participan también hemos visto en temas de que se van a adelantar proyectos en temas de producción de alimentos que cada vez además sea menos la necesidad que ellos tengan de provisionarse del exterior entonces digamos que eso es lo que lo que hemos mirado pero claro ya está charlado ya lo hemos intentado ya hemos hecho pilotos pero pues nuestro foco en este momento es fortalecer muy bien toda esta red de cuidado que puede haber entre las comunidades para luego empezar a alimentarlo también con temas de producción que vuelva más sostenible también y que mejore esta calidad de vida y el bienestar de la comunidad sí ahí a mí también me gustaría comentar algo hola a todos mi nombre es también hago parte del proyecto y son dos cosas que me llaman mucho la atención del comentario de Franklin y uno tiene que ver un poco con las narrativas de cómo se construye lo indígena y cómo también con esas narrativas el indígena se va construyendo a sí mismo es algo que nosotros hemos venido trabajando en especial con los médicos que asisten a las brigadas porque sí existen estos imaginarios de las comunidades indígenas no sé son acaparadoras o son aprovechadas y de repente incluso algunos miembros de la misma comunidad se leen se creen esa narrativa y lo que nos hemos dado cuenta como en todo el proceso es que cuando uno abre esa disposición y ese canal para establecer un trabajo conjunto de diálogo pues como que se descubren un montón de capacidades de resiliencia de muchísima fortaleza de muchísima adaptabilidad al cambio que hacen como también un nuevo arraigo que sobre todo a veces falta un poquito en los jóvenes hemos visto que con estos diálogos intergeneracionales lo que estamos también promoviendo es que en el territorio se vean las posibilidades de estar de construir un buen vivir sin tener necesariamente que viajar a las ciudades que esto es un tema particularmente dramático para los jóvenes que de repente con tantos cambios tan acelerados de repente empiezan a sentir que no soy ni de mi comunidad pero tampoco soy de allá y eso pues genera crisis muy profundas que también se incluyen en el ámbito de la salud por eso lo que decía Lili que es súper importante es esta concepción integral de la salud de que podamos hablar claro de los dolores que pasan por el cuerpo pero también los que pasan por el alma por las emociones y que eso permita sanar colectivamente entonces esas dos cosas me parecieron súper interesantes y pues quería comentar Súper Yo tengo una pregunta Liliana Señora Es que a mí me parece maravilloso el trabajo comunitario yo trabajo con comunidad me parece apasionante y todo esto de la gobernanza local me gusta mucho del empoderarse de las situaciones locales y regionales y poder atenderlas desde lo local ¿no? Sin embargo a mí me genera una gran preocupación a nivel nacional pues también soy colombiana pero sé que esta situación se repite en muchos países y es como también gracias a estos maravillosos proyectos como el que tú estás haciendo en la Guajira se desliga un poco la responsabilidad del gobierno nacional yo quisiera saber cómo es esta relación de la fundación con el gobierno y cómo digamos en teoría no le estamos pues haciendo el trabajo al gobierno que ellos son quienes deberían atender estas necesidades son quienes deberían estar ahí pues primero que todo apoyando el proyecto las iniciativas contribuyendo como sencillamente este proyecto debería ser del gobierno porque es ellos quienes tienen la responsabilidad entonces mi pregunta es ¿qué pasa ahí con esa con esas responsabilidades compartidas? porque pues como digo sin duda una empoderar a las comunidades es algo valiosísimo pero ¿y qué pasa con el gobierno? Sí de acuerdo bueno pues teniendo en cuenta como esa deficiencia que estamos viendo en la presencia del gobierno hay dos cosas una pues intentamos también tener esta relación y esta articulación participar en espacios en los que podamos contar qué se está haciendo desde la fundación qué recursos se pueden tener cómo gestionamos esta intervención del gobierno nacional también pero pues es complejo ¿no Lady? es complejo y justamente por eso más que por querer quitarle la responsabilidad al Estado es poder velar por construir una comunidad que se cuide sola esperando que en algún momento esto pueda por supuesto apoyarse con una intervención del Estado y que pues obviamente pueda impactar en este bienestar de la comunidad ¿no? Entonces digamos que participamos buscamos la forma de gestionar pero mientras logramos esos resultados pues bueno está toda esta parte del fortalecimiento de la comunidad algo interesante que hemos visto ahí es que las autoridades de las comunidades en la Alta Guajira están ya generando todo un movimiento y ellos mismos están muy en contacto con el gobierno nacional para digamos que colocar un precedente de cuál es la situación que se está dando en la Guajira para poder trabajar y conseguir recursos y poder digamos que desligar un poquito los recursos con Uribia que se manejan ahí como compartidos y poder entonces hacer los propios y ellos conociendo pues también sus comunidades además con más dolencias que tenemos poder hacer una mejor intervención entonces también estamos articulados con esas autoridades de las comunidades para ver cómo podemos apoyarlos también en esas presentaciones que hacen con el gobierno Pues un comentario a tu respuesta y es que también es una oportunidad de visibilizar estas problemáticas que están tan arraigadas en estos sectores de la población colombiana las comunidades indígenas tienen serios problemas pues en Colombia lo sé estamos viendo la Amazonía en este momento acá en el Tolima también sucede Coyayma es un municipio con población indígena más o menos del 85% en el que es el municipio más pobre del Tolima con mayor desatención o sea siempre donde hay comunidades indígenas pareciera que es donde hay más que extraer es donde hay más que quitar es donde hay más que dañar la situación actual de la Guajira es consecuencia de todo un proceso de colonialismo inclusive es histórico en donde cómo se extrajeron los recursos naturales inclusive hasta un río o sea quitarle un río a la Guajira entonces estas situaciones estas circunstancias no son particulares de la Guajira se repiten en las diferentes comunidades de Colombia y es indispensable visibilizarlo porque parecerá que nos volvemos insensibles parecerá que como es la población indígena no pasa nada si eso si se mueren no sé 5 mil indígenas a quien le importa entonces me parece una muy buena oportunidad gracias Liliana super gracias a ti ahí estamos ah perdón ¿qué? voy a implementar un poquitito me gustaría hacer un comentario pequeño y es que un poco nuestro interés también desde la fundación es poder desarrollar ese modelo de intervención o de acompañamiento en salud a las comunidades y que esto no únicamente se pueda quedar en Yoriharu y Kulesyamana sino que este sea un piloto del cual nosotros podamos mostrar indicadores muy concretos a los cuales pues se pueda mostrar la necesidad y la no sé como la la viabilidad de estrategias como estas que un poco son difíciles de experimentar o de pilotear desde el Estado o desde el gobierno precisamente por la estructura del Estado ¿no? que es tan grande tan lenta tan burocrática entonces nosotros desde desde la fundación sí hemos tenido algunos diálogos con el Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio de Salud pero un poco lo que nos piden es bueno y entonces ¿cuáles son sus impactos en indicadores muy de epidemiología para que podamos evidenciar cómo este modelo funciona? entonces pues este este proyecto es un piloto y ahorita sí que nos estamos poniendo mucho más juiciosos con la medición para que esto pueda un poco trascender de las metodologías que son muy enriquecedoras pero que además podamos tener como como ese soporte en los indicadores que permita escalarlo pues a a otros territorios ¿no? vale por ahí alguien quiere hacer una pregunta gracias ¿sí? eso Rosa hay alguien que se llama iPhone por ahí también tres puntitos también sí yo estaba motivada un poco por lo que decía Lady yo no sé qué tanto a ver porque el título al principio hablaron de que la intervención tiene por objetivo construir un espacio de bienestar ¿sí? y anunciaron lo que significaba más o menos bienestar para los pueblos originarios porque en el fondo para los pueblos originarios en términos simples bienestar significa una comunidad que colabora con ellos que están todos rosa pusiste el pusiste un momentito el micrófono en silencio pero ya ya volviste no te escuchamos lo último bueno decía yo que los pueblos originarios en el fondo su concepto de bienestar ¿no es cierto? de estar en comunidad es colaborar ¿no es cierto? es preocuparse de la salud en conjunto las experiencias de sanación por ejemplo son comunitarias cuando el médico el médico originario ya me dejó a las personas de buena voluntad para que en conjunto trabajen por la salud de algún miembro de la comunidad y eso implica también que hay una producción colectiva que también se consume de acuerdo a cierta no cierto estabilidad del medio ambiente los ecosistemas etcétera La Guajira ha sido un espacio de Colombia que ha sido despojado de muchos de sus riquezas naturales ¿no es cierto? han sido entregadas a empresas petroleras de sus conocidos sabidos Leidy enunciaba algunas y también está el tema de la violencia política de Estado que también sufrió el pueblo Guayú entonces yo pensaba en esta pregunta que hacía Leidy para mí es más importante construir autonomía autogestión y hoy día se está hablando en el ámbito del COVID de la autodeterminación de las comunidades independiente de donde sean ¿no? pero me parece que ahí hay un espacio de 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 creo que hay que ponerlo en el término de la salud ¿no es cierto? de reparación de reparación del territorio deben haber muchos significantes vacíos allí porque son los indígenas del Guayú es un pueblo que fue atacado que fue derrotado en términos simbólicos entonces me parece importante para mí más allá de ir al gobierno me parece importante tomar esos aspectos que son propios en este caso de lo que ha sido la historia y la vida del pueblo Guayú e integrarlos como elementos de salud y ponerlos en relevancia en el sentido de que ahí hay memoria hay historia hay relato y hay muchos significados que construir que han sido destruidos ya sea por el colonialismo ya sea por la guerra etcétera entonces quería poner eso como elemento como para considerar las intervenciones en este tipo de pueblos ¿no? de población y lo otro es sobre los indicadores si viene cierto el proyecto tiene que cumplir con indicadores hacia el gobierno y para ir a sentarte con el gobierno tienes que tener números y tiene que ser cualitativo pero también me parece que es importante en estos tiempos construir relatos patrimonios que al mismo tiempo que se construye se guarda se reserva para el futuro de la humanidad y también a ellos le ponen relevancia los empodera etcétera super Rosa pues mira que muchas gracias por este comentario que nos haces con los dos estamos como equipo y como fundación muy de acuerdo con el primero en el que hablas de autonomía y autogestión es justamente lo que estamos viendo que se está dando con las autoridades en este momento en la Alta Guajira en toda esta movilización que se está dando para lograr con esa autogestión resultados más satisfactorios para ellos como comunidad y con lo que hablas también pues que obviamente Angie nos habla del tema indicadores que es la forma en la que le llegamos pues de pronto al gobierno también y mover también este lado en temas culturales por ejemplo y retomando todo este tema ancestral como equipo estamos trabajando también en documentos ahorita mismo estamos haciendo un BADM como con las plantas medicinales cuáles son sus usos sus preparaciones cuáles son los beneficios un poco allí también queremos plasmar en algún momento estos relatos y estos sueños que tienen las personas Guayú con respecto a esas plantas medicinales ¿no? entonces esto es algún documento que estamos construyendo que seguramente cuando lo tengamos listo se lo compartiremos a Cristian también para que todos ustedes lo puedan tener vale hagamos algo Liliana Angie le dejamos la palabra la última pregunta a María Lisa y después ya vamos cerrando les parece cortamos en el fondo cerrada es cortar la grabación y después ya seguimos con micro abierto ¿vale? María Lisa hola buenas tardes Angie un abrazo grandote interesantísima la conferencia interesantísimo haber oído en detalle que hacen además de todas las historias con que ustedes regresan de los territorios Guayú yo tengo una pregunta creo me parece que eso precisamente por la situación de la Guajira y de los Guayú encuentro muy difícil entonces quisiera saber un poquito más en detalle cómo lo están haciendo todo este tema de lograr aumentar la confianza y la credibilidad de los pueblos Guayú en las instituciones en la institucionalidad del gobierno que ha sido además tan abandonado es absurdo que no tengan digamos mayores niveles de atención a cómo lo hacen y qué resultados han tenido Angie ¿quieres? pero me confundí un poquito con la pregunta no sé si María Elisa me haces el favor y me puntualizas por favor mira mira cómo trabajan digamos de manera muy exacta en este tema de aumentar la confianza de los Guayú sobre la institucionalidad y sobre todo sobre la institucionalidad del Estado sí por ejemplo María Elisa y Angie ya te doy la palabra esa confianza la vamos aumentando por ejemplo lo que hicimos en la sesión del enredómetro en la que todas las instituciones podían mostrar las diferentes misiones que tenía cada una cuáles eran sus objetivos y acercarlas en ese ejercicio también estuvo la comunidad representantes de la comunidad entonces cómo vamos acercando esa institucionalidad a la comunidad cómo vamos mostrando la articulación que pueden tener las diferentes instituciones con la comunidad y para la comunidad de pronto allí Angie también quiera contarnos algo y bueno yo creo que la experiencia de generar confianza es un proceso de construcción continua que se que se va tejiendo a partir de la toma de decisiones conjuntas de considerar que todos los conocimientos las opiniones los saberes son válidos y se pueden articular y entonces esa confianza pues se ha ido ganando a partir de todos los espacios y se ha reflejado con diálogos muy en concreto con la representación del Estado en territorio que sean instituciones públicas en este caso el Hospital de Nazaret el ICBF y el Colegio Nuestra Señora de Fátima entonces que la comunidad empiece a ganar esa confianza le permite que en los encuentros que tienen con estas instituciones que en territorio son la representación del Estado puedan hablar de una manera muy horizontal de qué está funcionando y qué no está funcionando del trabajo que llevan a cabo estas instituciones y además algo que bueno ha sido un poco más iniciativa de uno de los líderes de una de las comunidades es esta articulación de la que hablaba Lili con toda la Alta Coajira con los nueve corregimientos ellos están conformando una asociación en la que buscan pues tener una autonomía administrativa con respecto al municipio de Uribia y pues esto les ha generado también muchos diálogos a nivel municipal con diferentes poderes locales y ahí sí hay que reconocer mucho la fuerza y la experiencia que tienen estos líderes que también movilizan muchas transformaciones dentro de sus mismas comunidades por eso también nosotros decimos es que los líderes locales son súper importantes porque más allá de lo que nosotros podamos promover como fundación es lo que este líder local inspira en su propia comunidad para escalar cada vez procesos de mayor mayor horizontalidad ¿no? que es a veces lo que pasa en muchos lugares territorios donde las comunidades tienen de pronto un complejo de enano viene el Estado y realmente es poder adquirir esa capacidad de comentar de participar de involucrarse perfecto muchas gracias pero a lo que tú decías me surgió otra pregunta y es lo siguiente cuando una en esta reunión con las instituciones digamos con el ICBF por poner un ejemplo concreto la comunidad le dice esto funciona muy bien y esto no funciona ¿cuál es la reacción de las instituciones frente a lo que no funciona y qué de lo que les expresan que no funcionan las instituciones buscan de verdad soluciones bueno yo creo que a nivel de funcionarios hay una recepción bastante alta pero a nivel de institución la recepción es mucho más complicada por las mismas múltiples estructuras y jerarquías que hay dentro de las instituciones ¿no? entonces a nivel funcionario se integran algunos cambios se toman algunas recomendaciones de la comunidad pero un poco el problema de estas instituciones públicas es que son tan estructuradas tan rígidas donde las normas o los parámetros vienen de tan arriba que al descender pues no no tienen como esa cercanía y esa sensibilidad con las necesidades del territorio ¿no? que creo que es un desafío enorme a nivel a nivel estatal y a nivel de cómo se implementan los programas y los proyectos del Estado claro que sí muchas gracias felicitaciones gracias gracias María Lisa Liliana Angie si reflexión final para ir cerrando esta parte ya podemos abrir micrófono más abiertamente y agradecerle sí dale Cristian pues nosotros también agradecerles el espacio no solo a ti desde el TG Redes sino a todas las personas que nos están acompañando también por todos los comentarios y preguntas que nos hicieron y pues que seguramente ahorita vamos a seguir con esta conversación pero nada agradecerles por el tiempo por el interés y y por esos comentarios también tan bonitos que nos hicieron y a ti también pues claramente por el espacio vale Angie no sé si quiere sí bueno yo también agradecerles por el espacio por el ratito por permitirnos compartirles un poco de lo que hemos venido trabajando y también como hacer un llamado a que sin importar esta lógica de rural urbano siempre pensemos en la importancia de los vínculos de las redes de la comunidad para para promover el bienestar de todos el propio el de la gente que nos rodea en la casa del barrio porque al final el bienestar o la salud no está únicamente en los hospitales en realidad es un proceso que vivimos colectivamente todo el tiempo y que a veces un poco desborda lo que pasa en el sector clínico entonces un poco la invitación a repensarnos ese bienestar y la salud desde nuestros propios vínculos y desde nuestros propios lugares sí yo quiero agradecerle hemos tenido una conversa súper interesante porque efectivamente uno de los puntos de la conversación era la creación de comunidad generación de autogestión otro tema el tema de salud tuvimos varias preguntas que iban relacionadas no las lanzamos porque creo que hay mucho dando vuelta en relación oye lo del COVID ¿qué pasa con esto? bueno aquí vemos una respuesta en términos de prevención desde la raíz en el tema sanitario y no reactivo como nos ha pasado en todos los territorios en relación a este tema más allá de su complejidad y el tercer tema que efectivamente ha salido han salido temas relacionados con el territorio con el tema de lo indígena con el tema de lo político ¿vale? y efectivamente yo y desde la lógica al Estado por ahí Lady lo decía alguien lo comentaba por ahí en el chat yo creo que iniciativas como esta también hacen que el Estado mire donde es ciego ¿vale? nosotros efectivamente el Estado tiene que hacerse cargo de estas cosas muchas veces pero a veces somos la ciudadanía que somos parte del Estado que tenemos que mostrar y empujar estos temas para que se vayan institucionalizando y vayan tomando fuerza y con metodologías nuevas porque también a mí a veces el Estado lo que me da miedo es que viene con metodología y prácticas muy jerárquicas muy estructuradas muy lineales que no entienden muchas veces estas dinámicas y sobre todo de pueblos que necesitan y tienen narrativas especiales ¿vale? por lo tanto creo que esta conversación ha cruzado muchos temas que da para una conversa mucho más larga ¿vale? yo soy de Chile y en Chile tenemos los mismos problemas con comunidades indígenas con esta relación de lo rural de lo urbano con lo ancestral etcétera y es algo y es algo que se repite continuamente en Latinoamérica y también aquí en Europa a diferentes escalas ¿vale? entonces darle las gracias por este espacio que nos han abierto que no solamente construcción de comunidad tecnologías sociales vínculos sino que salud sino que institucionalidad etcétera me parece súper atractivo porque no es un tema agotado y es un tema que yo creo que lo que nos muestra este programa es que se pueden hacer cosas diferentes y escalarlas de manera diferente resguardando el cuidado de las personas como el eje central de estos temas ¿vale? agradecerles voy a cortar la grabación y abrimos conversación agradecerle a todas las personas que nos siguieron y a ustedes ¿vale?